Contra Viento y Marea La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla es el alma mater donde se forman los futuros oficiales de la Armada Nacional, quienes lideran las diferentes unidades tanto a flote como en tierra de la institución. Con los actos protocolarios y demás actividades programadas para las llegadas a puerto, los jóvenes podrán intercambiar experiencias y conocer otras culturas. Es un camino largo cargado de obstáculos, los cuales se sobrepasan gracias al acompañamiento de superiores, compañeros y subalternos que trabajan por el mismo objetivo, proteger el azul de la bandera. Ahora combina su gusto por el arte con la admiración que siente por los que, como él, garantiza la seguridad del pueblo colombiano.